Berta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Berta. Querido Julio, muchas gracias por el espacio. Al contrario. Y es un verdadero honor estar contigo y todo tu auditorio. Gracias, Berta. Sí. Berta, la verdad es que escuché las palabras que pronunció Chumel Torres, este comediante, nacido también en Chihuahua. Y bueno, me pareció, sí, ciertamente de un exceso de retórica, de una violencia, de un insulto. ¿Qué fue lo que provocó esta andanada de retórica malsana de Chumel Torres contra Berta Carabeo? Bueno, primero déjame comentarte que para mí es importante decir que esta persona no es un comediante, porque la comedia no puede partir de discursos de odio. Y bien, si la denuncia que presenté contra Chumel Torres por violencia en razón de género fue después de una serie de machistas, cinisógenos, insultos que lanzó en mi contra desde su programa de YouTube. Ahora, ¿qué fue lo que suscitó o realmente desató este asunto? Fue que yo en la tribuna, mi participación en la tribuna, respondiendo a una serie de aspectos que estábamos viendo en un debate en el pleno, fue que defendí la postura del presidente, sobre todo de la familia del presidente que lo estaban atacando. Y de ahí se desató que esta persona me insultara, bueno, que me denostara, qué sé yo, y que atentara contra mi dignidad sobre todo. Berta, no comparto yo exactamente esas argumentaciones, pero hay quienes, sobre todo en las redes sociales, dicen, bueno, se está afectando la libertad de expresión, se está afectando la voluntad de emitir una opinión de parte de alguien que es un influencer, precisamente un generador de opiniones. ¿Qué responderías a eso? Sí, pues yo respondo en el sentido de que yo pienso que los discursos de odio no están dentro de la libertad de expresión, ya que pues atentan contra el derecho fundamental de la dignidad humana. Yo creo que no puede ir por ahí este asunto, porque todo tiene un límite, ¿no?, hasta la libertad de expresión, y yo creo que para tener realmente un debate sano hay que tener muy claro que en democracia no caben los discursos de odio, porque estos transgreden la espera de protección de otros derechos humanos. Entonces, no acepto el hecho de que yo esté atentando contra la libertad de expresión, puesto que esto también se entunte, ¿sí? Y además, mira, permítame decirlo. Sí, sí, sí. Yo vengo de Ciudad Juárez, sabe lo que es Ciudad Juárez, sabe que es una de las ciudades más violentas para las mujeres, y que se ha mencionado mucho Ciudad Juárez por la violencia de feminicidios que ha habido desde los noventas. Yo fui incluso directora de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, e impulsé en ese entonces los estudios de género. Yo siempre he sido una luchadora social para las mujeres, yo reteniendo siempre el aspecto de género. Y por tanto, tengo muy claro, en ese sentido, que combatir, o que hay que combatir la violencia machista, que es una de mis agendas para todas las mujeres. Yo aquí en el Senado incluso soy integrante, soy presidenta de una comisión de asuntos fronterizos y migratorios, pero también soy integrante de la Comisión de Igualdad de Género. Entonces, siempre he estado luchando con las mujeres, como para que hoy me vengan esta persona con este tipo de estarme ofendiendo. Y además, creo que en ese sentido sería una irresponsabilidad de mi parte quedarme callada, porque esto vendría a solapar con mi silencio a un machista patológico que así lo ha demostrado enfermo de odio. Berta Carabeo, ¿qué delito específicamente es por el cual has acusado a Chumel Torres, José Manuel Torres, su nombre real? ¿Y cuál es el delito específico? ¿Qué penalidad tendría? ¿Y cuáles trámites se tienen que hacer ahora? Sí, bueno, lo que sucede es que él me ofendió. Él atentó contra mi dignidad. No sé si ustedes tienen el video donde él se expresa de esa manera de mi persona, ¿sí? Y ustedes, hazles saber, no creo que puedan estar de acuerdo con ello, ¿verdad? Claro. Porque yo así fuera para cualquier otra persona, cualquier otra mujer y persona, incluso yo no estaría de acuerdo con ello. Y bueno, en ese sentido también yo quiero informar que la Fiscalía General de la República me ha notificado que se ha abierto una carpeta de investigación por apología del delito, que se encuadra dentro del artículo 208 del Código Penal Federal con esta conducta delictiva, que contempla una sanción de 180 días de trabajo comunitario. Y bueno, ahí también yo creo que es importante mencionar que también como una medida de reparación del daño, solicitaré, y esto es importante porque voy a solicitarlo también, a la representación social que Chumel Torres se disculpe públicamente a través del medio del cual él menciona y en el cual realizó los comentarios machistas a mi persona. Y también pediré como una reparación a la sociedad que esa persona se someta a un curso intensivo de perspectiva de género para que de esa manera deje de difundir odio, mitoginia y violencia en la niñez mexicana, ya lo decía, mediante distintas apologías a la violencia. Berta Carabeo, sí, perdón, perdón, adelante Berta, perdón. Sí, porque primero se justifica mediante lenguaje la subordinación, la cosificación, la degradación de la mujer para posterior pasar a la aniquilación de su ser. Yo creo que esto es importante porque ese es el verdadero peligro. La denuncia es un mensaje de que las mujeres no nos debemos dejar. Y en este sentido también, como lo decía anteriormente, yo represento a un movimiento de mujeres como legisladora y considero que debe poner el ejemplo, que debo poner el ejemplo para que no haya consecuencias. Y bueno, y al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, como usted debe saber, yo anteriormente había puesto una denuncia al diputado Mario Mata, que también esto tenía que ver con también violencia política de género que surgió a través de la defensa del agua de Chihuahua, etc. Y también esta persona incluyó violencia política de género, el cual me insultó, me denostó y pretendió silenciar anulando mi voz como legisladora. Esto también se lo digo a Chumet, y lo digo desde aquí, con todo respeto, Julio. Lo digo desde aquí, con él también iré hasta donde tope para que nunca más vuelva a libertar, insultar y denostar a ninguna niña o mujer. Y eso quiero que quede bien claro. Berta, por razones de derechos de autor no podemos poner el audio y el video, porque es propiedad precisamente de Chumel Torres, de su empresa, pero sí podemos dar lectura a una parte que es donde, así lo dice Berta, pues bueno, lo voy a repetir. Dice, esta estúpida. Usted lo pueda repetir, porque a mí, de veras, me da hasta mucha pena, y yo tengo mucho respeto por su audiencia, y tengo mucho respeto también por usted. Pero adelante. No, Berta, digo, podemos dejarlo de lado, realmente no creo. No, no, sí, si usted quiere leerlo con todo, sí. Bien. Berta, pues dice esto, voy a omitir algunas palabras, porque luego aquí en YouTube desmonetizan ciertas cosas, pero dijo este hombre, Chumel Torres, dijo, Esta estúpida, quise decir tarada, es Berta Carabeo, de Chihuahua, me lleva la brú, señora, tantito más arrastrada y babosa, y le crece caparazón, mija, poquito más lambiscona, y se le escalda la lengua con el presidente. Tus pendejú no me representan. Usted no ama a México, ama a López Obrador. Le puedo decir que se vaya a la brú, o es muy fuerte. Váyase a la brú, eso dijo Chumel Torres en relación con la mujer, con la ciudadana, con la profesora, con la académica, con la investigadora, que además hoy es senadora por Morena, pero dije lo anterior porque creo que lo relevante no solo es que hoy sea senadora por Morena, sino su condición, su desarrollo, su capacidad, su lucha cívica, y eso es lo que ha dicho este hombre. Por eso ha sido el señalamiento de esta denuncia, Berta Carabeo. Así es, así es. Sí. Por eso. Me parecen reforzables estas palabras. Y bueno, me da mucha pena y es una lástima que estas palabras las escuchen niñas y niños en el auditorio. Pero, fíjese usted nada más, si atendemos todo lo que dice, dice que soy una arrastrada, ¿qué quiere decir con esto? O sea, ¿me quiere muerto o qué? ¿Que se le cae el caparazón? ¿Qué quiere, me quiere quitar mis defensas? ¿O a qué se refiere con todo eso? Esto es muy agresivo para cualquier persona. Y confío, en ese sentido, confío que las autoridades puedan resolver conforme a derecho los agravos de los que he sido víctima. La Fiscalía, y en ese sentido, pues la Fiscalía me ha reconocido de conformidad con la Ley General de Víctimas y la violencia machista que este comunicador ha ejercido en mi contra. Y yo creo que esto es muy importante de mencionarlo, ¿verdad? Porque la denuncia, así está en la Fiscalía, y pues ya me están mencionando que soy una víctima. Pues, senadora Caraveo, Berta, muchas gracias por ampliar los puntos de vista y los señalamientos respecto a esta denuncia contra esta persona que usted nos dice no es comediante, José Manuel Torres Morales, chihuahuense conocido como Chumel, en esta violencia de género. Berta, pues muchas gracias a reserva de lo que desea agregar. Pues yo nomás quiero dar las gracias, sobre todo a ti, Julio, por el espacio, y sobre todo porque reconozco que eres un gran periodista abierto siempre a encauzar las luchas justas. Y por lo tanto, pues muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, muy amable por tus palabras, Berta, y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.